Hoy nos hemos trasladado a uno de los pueblos más bellos de la provincia de Huelva. Identificado gracias al manantial que confluye en la laguna que cada año se convierte en un lugar de baño en la plaza del pueblo. Este municipio nos recibe con más tesoros como su Museo Etnológico del Aceite. Un centro de interpretación dedicado a este producto tan nuestro. Hola, soy Merchi Gordo Márquez, estamos en Cañabra del León. Os invito a conocer el municipio, en particular todo lo vinculado con su cultura del agua, como por ejemplo la laguna, que está declarada bien de interés cultural. También a visitar nuestras fiestas patronales que se desarrollan el 18 de julio. Y ahora vamos a proceder a conocer el Museo Etnológico del Aceite. Este museo se encuentra situado en un antiguo molino aceitero rehabilitado para dedicarlo a centro de interpretación, biblioteca pública y edificio multiusos. El molino acogía la aceituna tanto del municipio como del resto de la comarca. Después de un primer proceso de molienda y posterior prensa, se almacenaba en una serie de tinajas que se encuentran en el molino. La ubicación del molino al lado de la laguna no es casual, dado que la asistencia del agua era muy importante para todo este procedimiento agroindustrial. El molino fue construido por Tomás Márquez Jarillo en el siglo XIX y estuvo en funcionamiento como tal hasta los años 60 del pasado siglo. Continuamos nuestra visita al municipio de Cañaveral de León, en la provincia de Huelva, donde estamos aprendiendo cómo se extraía el aceite y, sobre todo, lo relacionado con este mundo desde un punto de vista etnológico. Para ello, estamos en Museo del Aceite, el Molino de Márquez. Una vez que el molino entró en desuso, fue posteriormente adquirido por el Ayuntamiento, quien lo ha rehabilitado y lo ha puesto en valor como Museo de Interpretación del Aceite. En el año 2008 fue cuando se inauguró. En este museo, no solo podemos conocer o recrear la molienda del aceite en la localidad, sino que, a través de la maquinaria, podemos constatar la importancia que tuvo el aceite en el municipio, así como sus inicios industriales. Para nosotros es muy importante recuperar el patrimonio de Cañaveral de León, que está muy vinculado a todo lo que es la actividad agroindustrial, que es la que estamos recuperando, tanto para los vecinos como para ponerlo en valor turísticamente. El mundo relacionado con el aceite, tanto a nivel económico, social, industrial, antropológico y, por supuesto, gastronómico, supone uno de los pilares de nuestra cultura, de nuestro pasado y de nuestro futuro. Y desde este programa, queremos aportar nuestro granito de arena para su difusión.